Desde el comienzo de la cuarta onda, los territorios de Ultramar, particularmente las Antillas, se han convertido en la prioridad de Francia en la gestión de la pandemia. Para frenar la propagación del virus se han aplicado medidas restrictivas y de privatización de libertades en estos territorios, que representan el 4% de la población francesa en Guadalupe y Martínica, donde uno de cada cinco habitantes están contaminados, se han puesto en marcha esta semana un restrito confinamiento. En la Polinesia y la Guadalajara francesa también se aplicará un toque de queda. Y como los hospitales están saturados y se enfrentan a la falta de personal, esta semana 264 enfermeras y 60 bomberos salieron del hexágono para ayudar. El gobierno francés recuerda que los refuerzos hospitalarios y las restricciones son soluciones a corto plazo. Insistieron en la vacunación masiva. En algunos territorios del Ultramar, solo el 20% de la población ha recibido la primera dosis, frente al 77% en el hexágono. La estrategia del gobierno británico es vacunar a las casi 250 mil personas que viven en sus 14 territorios ultramar para tratar de frenar así las infecciones por COVID-19. Esa vacunación avanza casi tan rápidamente como en el propio Reino Unido, e incluso en algunas zonas ya se concluyó este proceso de inmunización, venciendo todo tipo de obstáculos logísticos y de acceso, dado que una parte importante de esos territorios ultramar están ubicados en los puntos más remotos del planeta. En el caso de las islas Caimán, las más grandes, con la población de aproximadamente 65 mil personas, al menos un 71% de la población ha recibido una dosis de la vacuna, pero cada día aumentan los casos de quienes no quieren recibirla, por eso ese porcentaje está congelado según la prensa local. En el caso de Gibraltar, se convirtió en marzo de este año en el primer país en inmunizar completamente a su población, pero los casos de infecciones están aumentando en las últimas semanas. En el caso de las islas Malvinas, también se ha inmunizado gran parte de su población. Puerto Rico forma parte de este país, pero es uno de los estados libres con estatus de autogestión, por eso en la mayoría de los temas se autogestieron a sí mismos y con esta pandemia no ha sido menos. A pesar de eso, le echan en cara al gobierno central, que no le ha apoyado lo suficiente. Las últimas ayudas que han recibido han sido 4 mil millones de dólares para la educación en medio de esta pandemia. Aún así, el gobierno de Puerto Rico sigue diciendo que no es suficiente para hacer frente a todo lo que se le viene encima. En Puerto Rico hay 3,3 millones de habitantes y el 76% de la población ya ha recibido al menos una vacuna. Ahora luchan, como en otras partes de Estados Unidos, para que ese proceso de vacunación no se quede estancado. Por eso el gobernador anunció hace pocos días que todos los trabajadores públicos estarán obligados a vacunarse antes de que termine el mes. Y además, esta semana ha anunciado también que el próximo 23 de agosto, a partir del próximo 23 de agosto, será obligatorio que todas aquellas personas que trabajan ofreciendo comida o bebida estén vacunadas y los clientes deberán estar vacunados también o presentar una prueba de COVID negativa para poder acceder a los locales.